¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, paz, bien y amor de Dios para todos ustedes. Y el día de hoy les traigo un video en el que les voy a enseñar a hacer esta cosa bonita que es como un colgante con fotografía y nombre. Y bueno, yo sé que este fue el día de las madres, ni se los quería subir, pero pues viéndolo bien lo pueden usar para muchas cosas, simplemente cambiando el nombre. Y bueno, aquí les dejo los materiales. Quedamos a utilizar una hojita de papel kraft o cartoncito delgadito, una pinza, pegamento, este que es como lacito muy bonito, una fotografía de la persona para la que sea, también voy a utilizar flores, este es un detalle como muy femenino, y bueno, alfabetos también para poner nuestro nombre, una guillotina y pues... Aquí voy a empezar alterando un poco mi fotografía, porque la quería que quedara como polaroid y lo único que estoy haciendo pues es marcándola en un pedazo de opalina, pues quería que quedara fuerte y resistente, no quería que quedara como la foto normal porque luego se dobla o se encorva, no sé si se ve fea, así es que lo único que estoy haciendo es que en este pedacito de opalina marqué la fotografía, le hice un margencito y le estoy cortando ese rectángulo para después ponerle un poquito de pegamento, en mi caso voy a estar utilizando cinta doble cara y nada más le estoy poniendo alrededor para después poner mi fotografía ahí adentro y que quede como encapsulada, no sé si me explico muy bien lo que estoy haciendo, pero bueno, ahorita van a ver, nada más coloco mi foto ahí adentro, también le puse un poquito de pegamento a la foto para que quede bien fijada ahí, no se esté moviendo y la cierro y la sello y pues así quedó. Aquí me estoy asegurando que el doblez quede bien marcado y voy a utilizar estas cuatro florecitas muy bonitas, no tengo idea de cómo se llaman, no sé si me puedan dejar en los comentarios, pero son unas florecitas que ya tenía de hace mucho tiempo, de hecho me las regaló mi mami y lo único que estoy haciendo es que les estoy cortando el tallito para que queden lo más planitas posibles y voy a empezar a ponerles pegamento para pegarlas en las esquinas. Esto va a hacer que le dé como un efecto así como bien hecho, bien realizado, bien bonito, pero la verdad súper súper sencillo y para mí queda como un marco muy bonito, muy femenino, muy alegre que es perfecto pues para regalarle a mamá o a la novia, no sé, pues se me hace como muy bonito, un detalle muy lindo y aquí como yo no estaba segura si me iba a pegar con ese pegamento pero usen uno bien fuerte, en mi caso voy a reforzar con grapas, tengo esta engrapadora y le estoy poniendo las grapas detrás de una capa de flor porque normalmente las flores estas que nos venden de tela pues tienen muchas capitas así es que lo puse en una capa y le tapé con la que quedaba en la parte de arriba entonces no se ven las grapas y queda completamente fijado muy bien. Aquí voy a utilizar mi pinzita bebé que es una pinzita de madera y la voy a pegar en el centro de mi página para que todo me quede muy centrado con ese pegamento les repito un pegamento muy fuerte, aquí no se ve lo que estoy haciendo pero le estoy haciendo dos agujeritos al cartoncito en la parte de arriba bueno no es cartón es papel craft y estos hoyitos los hice con una pluma muy fácil, muy sencillo y estoy pasando el mecatito, el listoncito por la parte de atrás y simplemente le voy a hacer un nudito para que después este pueda usarse como un colgante le voy a cortar los excesos y pues ya vamos a poder colgarlo en cualquier clavito para que no es que como una decoración, por eso lo hice para mamá y como que se me vino esta idea porque ustedes saben como son las mamás que les encanta colgar cositas alrededor de la casa así es que siento que este sería un detalle muy lindo pero pues para cualquier otra mujer yo creo que es bonito tener un detalle así de lindo aquí estoy poniendo con ese alfabeto hermoso, les recomiendo que encuentren unas letras muy bonitas porque siento que el alfabeto le ayudó mucho a verse muy realizado y encontré ese que es como, no sé, como de metal, como de orito, no sé, me gusta mucho aquí le estoy poniendo un corazón a mi foto y la estoy simplemente colgando aquí aquí se me perdió la parte en la que puse esos diamantitos pero son simplemente estos que consigues en cualquier lado unas como, este, piedritas, no sé cómo decirle que ya traen pegamento las puse así alrededor de todo y le hizo que quedara más bonito aquí para poder ya escribirle la carta, el mensajito bonito estoy utilizando esta tarjetita que ya viene decorada o que puedes decorar tú mismo pero yo la verdad, ese tiempo no quería complicarme mucho nada más quería hacerle algo pues así rapidito a mi mami y lo colgué enfrente de la foto porque la foto es una foto que le encanta entonces quería que fuera como sorpresa no quería que la viera luego luego que le doy el regalo sino después como que la descubriera sorpresa y aquí se me ocurrió ponerle un bannercito con ese papelito dorado muy lindo al que le voy a poner una grapa para darle como un terminado más bonito y las puse ahí también agarrada con la pinzita y bueno aquí le puedes poner más cosas hasta lo que te dé tu pinza más cartitas, más fotos pero yo la voy a dejar así para que no se cargue mucho y no se vaya a romper y algo así es como quedó no sé si a ustedes les guste la verdad es que es algo muy rápido muy sencillo déjenme en los comentarios que les parece y pues si lo llegan a hacer eso me haría muy feliz y les dejo mis redes sociales ahí abajo para que me lo puedan compartir les mando muchos besos, muchas bendiciones y nos vemos en el próximo video gracias por ver adiós